Para el video de hoy nos inspiraremos en la obra del artista argentina Marta Minugin. Vamos a previsar papeles de colores, algo para pintar y algo para pegar. Primero vamos a tirar sobre la hoja blanca las tiritas de colores. Luego lo vamos a ordenar, casi como hayan caído, en las direcciones que hayan caído. Luego las vamos a pegar. Y por último vamos a empezar a pintar. ¿Cómo vamos a pintar? Vamos a pintar siguiendo las direcciones que nos dieron las tiritas de papel que pegamos. Vamos a ir dibujando y pintando en las diferentes direcciones hasta completar todo el espacio de la hoja. Hasta que la hoja quede completa, hermosa y llena de color.